Flados, usted necesita la increíble manguera expandible. Observe, al abrir el agua a la espalda automáticamente hasta tres veces su longitud. Cierre el agua y mientras el flujo disminuye, se contrae automáticamente a su longitud original. ¡Es asombroso! Las mangueras ordinarias de 15 metros son muy pesadas. Es increíblemente ligera. Pesa solo medio kilogramo. Es muy sencilla de utilizar. Solo abre el agua y automáticamente hasta tres veces su tamaño original. Para que usted solo tenga que dirigirla a donde la desee utilizar. Y cuando termine, lo seguirá automáticamente y se contraerá para almacenarla fácilmente. ¡Es increíble! Está compuesta por dos mangueras separadas. Una fuerte manguera interna expandible. Y una manguera plegada externa, hecha de un tejido súper resistente. Es súper resistente y durable. Otras mangueras se doblan continuamente. Con su diseño único, ¡nunca se doblará! Expande su diámetro para lograr máximo alcance y potencia. Guardar su manguera es un fastidio. Se contrae a un tamaño mínimo para guardarla de manera sencilla. Créalo o no, cabe hasta en una maceta pequeña. Es tan ligera que regar las plantas, el jardín o lavar el auto nunca fue tan sencillo. ¿Qué está esperando? ¡Gracias! 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 Gracias.